¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme saludarlos, como ya es costumbre, por supuesto. Hoy jueves ya la antesala de un gran fin de semana, sin duda alguna. Bueno, un fin de semana que tenemos que tener mucho cuidado con las amenazas del huracán. Pero bueno, más adelantito vamos a hablar de esto. Le damos la bienvenida a la gente que nos ve por Estrella TV, Canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Así como los que nos ven a través de Cable en Spectrum, Canal 811. Y por supuesto, a toda la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Vamos a iniciar con la información del día de hoy para que usted se informe de lo que ocurre en las Carolinas y, por supuesto, en el mundo entero. Bueno, en el O-Country, la alcaldía y condados han cerrado sus puertas para las próximas 48 horas, teniendo en cuenta, por supuesto, la llegada del huracán Yan. Las autoridades entregaron recomendaciones, más bien dicho, dieron recomendaciones a todos los habitantes, especialmente para aquellos que piensan movilizarse. De esto nos va a hablar nuestro compañero en vivo, Carlos Cárdenas, desde Charleston, Carolina del Sur. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues son varias decisiones las que han tomado las autoridades, como los órganos de emergencia, el Centro Nacional de Meteorología, la Gobernación y las alcaldías, frente a la llegada de Ian, aquí a la zona costera de Carolina del Sur. Primero, las tres alertas decretadas por parte del Centro Nacional de Meteorología para la ciudad de Charleston. La alerta de huracán por la llegada de Ian, aquí a Low Country. Y otras dos, marejadas ciclónicas y, de igual forma, la tormenta tropical, que no tendrá vientos con velocidades superiores a las 40 millas por hora. Nos hemos ubicado hoy nuevamente en el puerto Pierre, donde embarcan varios cruceros que llegan aquí a la Ciudad Santa, especialmente a la costa este de los Estados Unidos. Como podemos observar, aún se observa la calma, pero con fuertes vientos, especialmente en esta zona de los Estados Unidos. Frío, desde la noche de ayer, en el día de hoy, pues ha estado bastante calmado, pero se espera que en la noche llegue Ian, o mañana viernes en la mañana. Otras decisiones que se han tomado en las últimas horas es por parte del gobernador Henry McMaster, quien declaró el estado de emergencia anticipándose a la llegada del huracán Ian a la zona costera de Carolina del Sur. Por parte de la ciudad de Charleston, se ha decretado el OPCOM nivel 2. Todos recordemos que para los órganos de emergencia hay tres niveles de OPCOM. El número 1, que es el máximo, y el número 3 para la ciudad de Charleston, se ha decretado el número 2. Esto significa que es probable que un desastre o emergencia afecte la región. Por tal motivo, se preparan planes para atender a la comunidad. De igual forma, planes de emergencia, así mismo como el centro de emergencia del estado, se activará parcialmente si es necesario. Por su parte, el alcalde de Charleston, John Tecklenburg, le ha solicitado al ayuntamiento, al consejo del ayuntamiento, decretar tres ordenanzas. Dos de ellas le entregan facultades a él, al alcalde John Tecklenburg, y al jefe de policía del departamento de Charleston, son facultades para restringir la movilidad o la circulación en algunas de las vías si es necesario. Y una tercera ordenanza le entrega facultades al mismo alcalde para declarar el toque de queda de ser necesario, y todo dependiendo del desarrollo del huracán Ian aquí en la zona costera de los Estados Unidos. Esta es la información que tenemos por el momento. Esté pendiente de todos los detalles del desarrollo del clima en la ciudad de Charleston. Revise nuestras redes sociales y de igual forma el sistema informativo de North San Media. Desde Carolina del Sur está la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias, Carlos. Y hablando del mismo tema sobre el huracán, en otro lado, las autoridades educativas de Carolina del Sur anuncian cierre de escuelas o cambio de horarios debido al paso del huracán Ian. Nuestra reportera Lilia Salgado tiene la noticia. Los distritos escolares, las empresas y los eventos comunitarios están anunciando cierres, cancelaciones y aplazamientos mientras Ian amenaza al estado de Palmero. Después de que el huracán Ian toque tierra en Florida, los pronósticos varían sobre el camino exacto que tomará a medida que se dirija hacia el estado. Pero el gobernador Henry McMaster realizó una sesión informativa desde el Centro de Operaciones de Emergencia del estado de West Columbia, donde una cosa quedó clara. El estado sentirá los efectos de lo que quede de Ian cuando llega a Carolina del Sur. Aquí tenemos una lista de los cambios de horario anunciados hasta ahora. Puedes volver a consultar las actualizaciones a medida que se anuncien cambios adicionales. En las escuelas, el Distrito Escolar del Condado de Charleston dijo que las escuelas de Charleston estarán cerradas el viernes, pero los estudiantes tendrán un día de aprendizaje electrónico, anunció el distrito. El Distrito Escolar del Condado de Gasper. Las escuelas del Condado de Gasper están cerradas hoy jueves y mañana viernes. El distrito operará entre sesiones los miércoles solamente. Durante el cierre de las escuelas, todas las actividades extraescolares se cancelan. Academia Cristiana Palmero. La academia estará cerrada el viernes, según la portavoz Darla Rourke. En eventos, el mercado de agricultores de Charleston, que estaba programado para el viernes, ha sido cancelado, entre otros. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, seguimos hablando del mismo tema, pero ahora vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima para que nos preparemos sobre las condiciones de este huracán que amenaza las costas de las Carolinas. Por supuesto, vámonos con nuestro radar que está en vivo, como ya es costumbre. ¿Cómo se comportará mañana viernes 30 de septiembre? Habrá lluvia y vientos, por supuesto, aquí en Charlotte, en el norte, tendremos una temperatura de 57 grados como máxima, como mínima de 55 grados. Por otro lado, los vientos van a viajar de 25 millas por hora a 35 millas por hora. Una humedad de 90%, esto en el área de Carolina del norte de Charlotte. En la noche tendremos lluvia y viento, por supuesto, para mañana viernes 30. Ahora, ¿cómo se comportará donde va a estar la amenaza precisamente de este huracán? En Charleston habrá tormenta tropical mañana viernes y también tendremos una temperatura de 70% como máxima y una mínima de 59%. Ahora nos vamos hacia los vientos, ¿cómo se estarán manejando de 25 millas por hora a 35 millas por hora mañana viernes en Charleston, Carolina del Sur? Una humedad de 96% y en la noche, en esa área, tendremos tormenta tropical, por supuesto. Estas son las condiciones del tiempo, de lo cual, por supuesto, usted se puede preparar. Ya sabe que aquí en Hola News siempre le informamos de lo que acontece. Y ahora vamos a continuar, por supuesto, hablando de más noticias sobre esto. El gobernador Henry McMaster realizó una sesión informativa mientras Carolina del Sur se prepara para los posibles impactos del huracán Ian. Carolina del Sur cae en el cono de incertidumbre de la tormenta y el Estado podría sufrir fuertes lluvias, vientos dañinos y posibles condiciones meteorológicas adversas a finales de esta semana y hasta el fin de semana. El gobernador McMaster dijo que el Estado se está preparando para mucha agua y viento. Sabemos que vamos a experimentar un mal tiempo, dijo McMaster. Sin embargo, los funcionarios no quieren interrumpir los negocios o las escuelas si es posible, por lo que no serán anuncios adicionales hasta que el momento de la tormenta sea un poco más seguro. McMaster instó a los residentes a obtener información de fuentes oficiales y no de las redes sociales. El manejo de emergencias de Carolina del Sur está realizando llamadas de coordinación diarias con los funcionarios locales de manejo de emergencias en todo el Estado para asegurarse de que los condados estén preparados. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias por ver el video. Otros programas de subvenciones en esta ocasión, dirigido a las pequeñas empresas propiedad de las minorías, fue abierto en el área de Charlotte y el condado de Mecklenburg. Y por cierto, ya están abiertas las solicitudes para ser parte de Billion Open y van a permanecer abiertas hasta el 28 de octubre. De esta información, nuestro reportero Galloway tiene los detalles. Foundation for the Carolinas anunció que diversos propietarios de pequeñas empresas pueden postularse desde ahora y hasta el 28 de octubre para la primera ronda de subvenciones de 5 mil hasta 250 mil dólares dentro del programa Billion Open. Para esta primera ronda de financiamiento, las subvenciones Billion Open están disponibles para ayudar a las pequeñas empresas históricamente desatendidas a obtener activos de capital como equipos, tecnología, bienes raíces e inventario. Yo tengo máquinas en la panadería desde el 1988, entonces necesito comprar máquinas nuevas, también el piso de la panadería no lo he pintado en casi 12 años y el techo nunca lo he cambiado, entonces es inmensamente grande lo que voy a hacer ahora aplicando por este gran. Establecido con una subvención de 20 millones de dólares de Wells Fargo, Billion Open otorgará subvenciones a pequeñas empresas y organizaciones de propiedad diversa que ofrecen experiencia a estos negocios en tres rondas de oportunidades de financiación desde el 2022 al 2024. Billion Open ofrecerá asistencia técnica a los solicitantes a través de tres organizaciones asociadas comercialmente, Aspire Community Capital, Próspera North Carolina y Women's Business Center of Charlotte. Si hay algunas preguntas de cuáles son los documentos que les hacen falta o cómo tener acceso a esos documentos o cuál es la información que ellos necesitan poner para poder llenar la aplicación, con mucho gusto pueden llamar al Women's Business Center y también pueden conectarse con nosotros. Les pedimos que nos manden un email a Los solicitantes elegibles son dueños de negocios en Charlotte y el condado de Mecklenburg que se identifican como minoría, mujeres, veteranos o LGBTQ y pueden ser negocios con o sin fines de lucro. También se conoció que las subvenciones de Billion Open no necesitan ser reembolsadas. Este dinero no es para salarios, no es para rentas y no es para pagar deudas. Este dinero es para poder comprar cosas, comprar computadoras, vehículos, equipo, inventario para comprar materiales y poder tener acceso a capital. Los solicitantes a postularse en esta primera ronda deben ingresar a la página de johnopenclt.com antes de la fecha y hora límite que será el 28 de octubre a las 5 de la tarde. Galo Bair, Hola News, Edición Especial. Pasamos una hora de pausa comercial y volvemos con más. Quédense con nosotros aquí en Hola News, Edición Especial. Norse en Media y todas sus plataformas de comunicación trae para ti Festival Hola Charlotte, festejando el mes de la hispanidad con la presentación por primera vez en Charlotte de banda internacional Chockeptown. Además podrás bailar con la música de Anthony, el ex vocalista de La Máquina de Puerto Rico y su orquesta. Caribe Groove, Orquesta Mayor, Bachata Flow con sus éxitos, DJ Kali y Eddie Cabrera. Y prepárate para la fiesta con Rumba o Latin Dance, Batala Durham, Nuboso Circus y en el Hola Urbano disfruta de mucho ambiente de reggaetón. Desfile de banderas, bailes folclóricos, comida, artesanías, villas latinoamericanas, actividades y diversión para toda la familia. Festival Hola Charlotte 2022 en Tryon Street desde Brooklyn Village hasta la calle Cuarta, sábado 15 de octubre. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, Dime quién te bañará, amor con tantos besos. Reggaetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta el jueves, la antesala de un gran fin de semana. Tenemos más noticias. Vámonos a la sala de redacción de Hola News con nuestra reportera, nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien está lista. Mi querida Alejandra, adelante con la información. Como están, muy buenas tardes a toda la audiencia de Hola News, edición especial efectivamente desde la sala de redacción. Hemos revisado cuál es la información más relevante de último momento y aquí se las presentamos. Mientras Ian se convirtió en tormenta tropical antes de su ingreso a las costas de las Carolinas, la empresa Dominion Energy quiere que sus clientes conozcan que la seguridad es prioridad antes, durante y después de la tormenta. Los funcionarios de la empresa eléctrica dicen que si encuentran líneas eléctricas caídas, quédese atrás. Siempre es mejor asumir que están energizados y son muy peligrosos. Los funcionarios también le piden que informe de inmediato cualquier línea eléctrica caída. Otro proveedor de servicios públicos de Carolina del Sur, Santi Cooper, también está preparado para los efectos anticipados de la tormenta Ian. El sistema escolar de Charlotte-Mecklenburg se está preparando para reemplazar las unidades de aire acondicionado en las aulas móviles en 18 de sus escuelas. Los miembros de la Junta aprobaron por unanimidad la agenda de consentimiento en la reunión de la Junta del miércoles por la noche, que incluyó la aprobación de reemplazar las unidades. En el mes de agosto se aprobó una oferta de 104.000 dólares para reemplazar las unidades de aire acondicionado, que estarán a cargo de la compañía Carolina Air Solutions. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial. Que pasen una estupenda tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, mi querida Alejandra. Están las noticias directamente desde la sala de redacción de Hola News. Para usted que nos ve. Vámonos ahora a noticias internacionales. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, colectivos feministas se reunieron en las principales calles de la Ciudad de México. Esto para protestar por un aborto libre y seguro. Nos vamos en directo con nuestro reportero Alejandro Roldán, quien siempre nos tiene la información desde la capital mexicana. Adelante, Alejandro. En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, alrededor de 1.500 mujeres marcharon en las principales calles de la capital mexicana para exigir la despenalización del aborto que aún falta en varios estados del país. Las feministas marcharon con pañuelos verdes gritando consignas para que más mujeres decidan sobre sus cuerpos. La marea verde, como se les conoce, también intentaron ingresar a la Catedral Metropolitana. Sin embargo, un grupo de personas, pro vida, se los impidieron junto con policías. El contingente realizó algunas pintas sobre los muros que protegían los principales edificios. Señalaron que no es suficiente la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Porque aún no ha quedado claro la falta de educación sexual integral y las diversas limitaciones económicas, sociales e institucionales ponen en contexto de privilegio enterarnos de nuestro estado de embarazo en tiempo y forma. El colectivo solicitó a las autoridades el aumento al presupuesto para la salud pública, acceso a la educación sexual en todos los niveles. Además, se solidarizaron con las mujeres que viven en los Estados Unidos después de que la Corte Suprema de ese país anulara el histórico fallo que garantizaba el acceso al aborto. Es una resistencia por nuestro derecho a decidir y a gestionar nuestras cuerpas. Esta marcha también se realizó en estados como Jalisco, Puebla, Oaxaca, Toluca, Estado de México, entre otros más. En la capital mexicana hubo conatos de disturbios, pero las autoridades locales reportaron saldo blanco. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias, Alejandro. Y vamos a hablar precisamente del mismo tema de aborto, pero ahora en ámbito regional, ya que en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur fue rechazado el proyecto de ley de aborto propuesto por el Senado. De esto nos habla Lilia Salgado. Es probable que el futuro dé un impulso para restringir aún más los abortos en Carolina del Sur antes del próximo año esté muerto. La Cámara de Representantes del Estado rechazó rotundamente esta semana un proyecto de ley que, según la mayoría republicana, era demasiado diluido. Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roy Bay Wade a fines de junio, la actividad en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur ha estado dominada por el aborto. Horas de testimonios públicos y audiencias y más horas de debate en sesiones especiales pueden resultar en que la ley del Estado permanezca exactamente como está ahora, debido a la votación de esta semana, 95-11. Con esa votación, la Cámara de Representantes de Carolina del Sur rechazó un proyecto de ley que restringe el aborto que el Senado aprobó a principios de este mes y se negó a enviarlo al gobernador. La Cámara había aprobado previamente una legislación más estricta que prohibiría el aborto desde la concepción con algunas excepciones. La mayoría conservadora de la Cámara dijo esta semana que el proyecto de ley que el Senado aprobó después de eso, que se basa en la actual prohibición de seis semanas de Carolina del Sur, es demasiado débil. El presidente del Senado, Tomás Alexander, republicano, dijo en un comunicado que la votación de la Cámara hará que aprobar este proyecto de ley sobre el aborto sea casi imposible, porque los líderes del Senado han dicho que no hay votos para aprobar un proyecto de ley más restrictivo que el que la Cámara acaba de rechazar. Los republicanos de la Cámara dicen que no creen que la puerta esté cerrada para llegar a un compromiso para enviar al gobernador. Mientras tanto, el aborto es actualmente legal en Carolina del Sur antes de las 20 semanas de embarazo. El gobernador Henry McMaster dijo a los periodistas que instará a ambas cámaras a trabajar arduamente para llegar a un acuerdo y enviarle un proyecto de ley que el consenso de la gente en Carolina del Sur considere razonable. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Bueno, definitivamente que el tema del aborto es un tema muy controversial. Hay diferentes opiniones, no solamente aquí en Estados Unidos, sino como vimos también una nota antes a esta en México. Y bueno, vamos a darle seguimiento al tema del aborto más adelante. Mientras tanto, nos vamos ahora a los deportes con el Capitán Gato. ¿Quién sabe? Y además conoce. Adelante, Capitán. Bueno, se ha estado llevando a cabo la UEFA Champions League, la UEFA Nations League, mejor dicho, que es la liga o el campeonato donde las selecciones de Europa compiten para ver quién llega a la final y quién es campeón en este torneo. La final y las semifinales se van a llevar a cabo allá en Países Bajos en el mes de junio, la última semana, por ahí del veintitantos, no tengo la fecha muy perquisa, pero ya tenemos a los cuatro semifinalistas. Entra en España, entra desde luego Países Bajos, que lo ganó a pulso, lo tiene Croacia, que siempre ha sido y será una selección de mucho cuidado, recordemos que fue finalista en Brasil, e Italia, que queda fuera del Mundial por segunda ocasión consecutiva, pero que de alguna manera ganar este torneo siempre le va a vestir. La neta es la siguiente. De estos cuatro equipos que llegan a la semifinal, tres están ya de cara a Qatar, van a competir en Qatar. A mí me parece, y si me lo pregunta, estos mismos tres equipos tranquilamente pueden llegar a las semifinales en Qatar y digo por qué no. A mí me parece de antemano que uno de los equipos que es en este caso el caballo negro va a ser España, lo va a seguir siendo Croacia y desde luego Países Bajos. O sea, son tres caballos negros que ahora nos están diciendo y están reclamando su supremacía en el ámbito internacional. Pero usted, amigo y amiga, ¿qué opina? Quédese. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas de a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas de a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Hola News Edición Especial tenemos más noticias. Y ahora nos vamos a ámbito internacional. La pobreza en México va en aumento según la percepción de la población. Los salarios son más bajos y la comida más cara. Por supuesto, esto nos habla precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema que hay diferentes opiniones. Y Miguel Ángel del Toro tiene la noticia. Con una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, mediante aumento al salario, mediante los programas de bienestar, que no haya pensión millonaria para los expresidentes, pero que sí haya pensión para los adultos mayores. Y esa política está dando resultados. Y así es como recorrimos algunos pueblos de México, en especial de Jalisco, en donde quisimos saber la opinión de algunas personas sobre esta crisis económica y esta alza en los precios de la canasta básica que cada vez más, más, más van para arriba. Y aunque el presidente de la república diga lo contrario, la realidad es esta. Trabajamos y trabajamos y no nos rinde nada. Por más que trabajes y por más que trates de economizar, todo va para arriba y para arriba. Fíjese la tortilla. ¿A qué precio vamos ahorita? Para que esté viendo la pobreza de la gente, mire. Comprándose uno lo que otros no quieren. De segunda, ropa de segunda. Sí, ropa de segunda. Porque está difícil, ¿verdad? Sí, difícil para comprar nuevo. ¿Por qué cree que es importante las remesas? Pues porque te ayudan económicamente. O sea, yo tengo varios hermanos y sí, te ayudan económicamente a uno. ¿Ellos dónde están? En Colorado. Tengo tres hermanos ahí en Colorado. Es la situación que permanece en un país como México. En donde las autoridades están ciegas ante la realidad que está más que vista y más que palpable. Porque nosotros que estamos aquí, en este país, lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Desde Jalisco, México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Desafortunadamente la pobreza en nuestros países es muy difícil. Yo que he viajado casi a todos los países latinoamericanos, si no es que a todos, de verdad que veo cómo realmente la situación es muy dura. No solamente en México, en cada uno de los países, en Centroamérica, en Sudamérica, definitivamente que nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos, como yo siempre he dicho, es un país de providencia. Y le agradecemos a Dios por permitirnos de una manera u otra, ya sea legal o ilegal, el estar aquí es un privilegio porque aquí podemos nosotros sobresalir y tener lo que no teníamos en nuestros países. Sin embargo, nuestros países son maravillosos, como siempre he dicho. Nuestros usos y costumbres latinoamericanos en general son sensacionales, los cuales siempre nos tenemos que sentir orgullosos. No vamos a acabar con la pobreza, desafortunadamente, porque eso seguirá años tras años. Y nosotros vamos a seguir, pero mañana aquí en Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz, gracias por ser parte de este noticiero. Mañana nos vemos una vez más. Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.